Hola Germán, buen día para TechSport, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno Germán, ¿cómo ha sido la semana? Y saber si jugadores que estaban tocados físicamente como Lema y Ferri podrán estar a disposición o, bueno, hay que descartarlos. La semana ha sido intensa como nosotros lo planteamos siempre de los entrenamientos para que lleguen al partido de esa situación y de esa situación, que cada entrenamiento sea un partido y después de lo de Lema y Neyri, creo que van a llegar sin problema al partido. Germán, ¿cómo le va? Buen mediodía para el T3, Estadio 3. Quería preguntarle, ¿qué partido piensa contra Huracán? Si piensa repetir ese sistema táctico que le funcionó contra Unión en el segundo tiempo y algo en el partido contra Atlético, que es la línea de tres. Sí, partido complicado, sabemos que Huracán tiene buenos jugadores, por ahí entra Chávez, no sé si Fiasco, que salió el otro día con su selección, no sabemos que todavía sí va a estar en condiciones para jugar, pero sabemos que tienen buenos jugadores, tienen buen juego aéreo y la verdad esperamos otra final. Nosotros planteamos los partidos para jugar finales. Germán, buen día. Le consulto si en su cabeza tiene definido el equipo, más allá de que lo diga públicamente, y si considera que el hecho de que esté Kudelka, alguien que conoce a sus dirigidos, puede ser algo que complique la situación para el partido del domingo. Sí, los jugadores más o menos los tenemos ya previstos para afrontar el partido del domingo contra el Bracán y eso creo que va en cada uno. Los jugadores están acostumbrados a por ahí que salen entrenadores y entran otros. Creo que es la concentración que tengan en el partido, que nosotros tomamos como finales, va a ser que sea más profunda. Bueno, la verdad que no veo complicaciones en ese sentido. Germán, en la última conferencia de prensa hablabas del orden para defender, el desorden para atacar, más allá de que Ñuves convirtió dos goles el último partido. ¿Qué te pareció frente a Atlético Tucumán y si encontraste o si viste esa falla que Ñuves tuvo a la hora de atacar, insisto, más allá de los dos goles? Sí, no lo tomaría como falla. Yo creo que también los jugadores se están acostumbrando a ser más completos, afrontar otras situaciones. las que tenemos nosotros que priorizar el momento que está Ñuves, que es complicado y que nos lleva a determinar ciertas situaciones para que podamos llegar a buen término. Después, los jugadores con los entrenamientos y con todas estas situaciones de ataque saben que nosotros con cuántos jugadores tenemos que llegar dentro del área, pero claro, todo eso hay que ir entrenándolo, solidificándolo y viendo la mejor manera de que estén en situaciones de que esos jugadores que llegan al área puedan convirtar. Hola Germán, buen día. Lucas Vita Antonio, ¿qué tal? Te quería consultar, hablás de las semanas intensas, del sacrificio que están haciendo los jugadores que todavía no han podido ganar. ¿Cuánto les serviría a ellos realmente poder conseguir una victoria desde lo anímico, desde la confianza, para ver con mayor optimismo el futuro? Sí, el triunfo te da la confianza, pero nosotros sabemos que estamos solidificando solidificando el equipo, un equipo ordenado, un equipo que está siendo duro. Ya el otro día conseguí el empate contra el Atlético Tucumán. Vemos esa solvencia que necesitamos para afrontar los partidos. y si ellos siguen tomando estos partidos como finales, seguramente va a ir creciendo. No tengo ninguna duda. Germán, buen día. Julián Martín, de Radio 2, de Zapping Sport. Quería consultarte, no sé si en porcentaje o en qué medida estás viendo tu idea plasmada en la cancha, por lo menos en estos dos partidos. ¿Cuánto falta para que el equipo muestre todo lo que vos querés que haga en la cancha? Lo que te dije, desde una base sólida después se va a ver bien, bien, bien plasmada la idea, pero la base ya la estamos consiguiendo y desde ahí tenemos que fortalecernos en todos los sentidos. Germán, Germán Cabrera, de Juego de Pasiones. Buen día. Te quería consultar qué diferencias encontraste en el fútbol argentino viviéndolo ya de cerca a lo que veías desde Europa, desde España. El fútbol argentino es un fútbol muy competitivo donde todos se dejan la vida en cada jugada. No veo mucha diferencia el caso que todos entran con la idea de ganar y es el fútbol, es eso, tenemos que tratar de asentar bases para que el equipo se suelte luego, se desordene como digo yo, para atacar, que es lo que necesitamos nosotros. Germán, buenas tardes. Buenos días, perdón. Del Pozo le habla de FM 106.5 Radio El Signo. Mi pregunta puntual es, con respecto al partido anterior, hubo un desacople entre prácticamente la delantera, el medio campo y la defensa, a donde convirtieron en el segundo gol el equipo contrario. Eso se puede, usted lo puede considerar que eso se puede llegar a solucionar, a plasmar, porque el equipo fue corto en el primer tiempo, pero después fue un poquito más largo en el segundo. Bueno, no, es una opinión, yo no lo veo de esa manera, al contrario, el equipo estuvo junto todas las líneas, en todo el partido. No sé cuál es el segundo gol que me estás hablando, pero no vi un desacople ahí, al contrario. Perdón, 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 el primer gol, me equivoqué, perdón, en el primer gol. En el empate va. En el primer gol es un rechace y otro rechace que Atlético Tucumán está preparado para esas situaciones, pero no hubo desacople, fue una buena jugada de Atlético Tucumán, al contrario. Germán, lo saco por un momentito de este partido que obviamente en el cual están enfocados y lo preparan como una final, como viene diciendo desde que asumió, pero bueno, a la vuelta de la esquina está el compromiso de Copa Argentina, una opinión de este certamen, será otro de los frentes de Copa Sudamericana que tendrá el plantel y bueno, si ya al menos psicológicamente se está motivando o preparando el plantel para esta competencia, más allá de que obviamente la urgencia es ganar ahora el domingo. nosotros estamos pensando en el huracán huracán, siempre vamos al partido que tenemos próximo, no adelantamos nada. Germán, le quería preguntar si la idea suya de juego es esa de Pablo Pérez cuando remata se la saca Lucchetti que había cinco o seis hombres de New World en el área, eso por un lado, y por el otro le quería preguntar si se trabaja especialmente con un jugador como Nachos Coco que hace mucho que no convierte, que perdió la titularidad según su visión, si usted habla con él. Y la primera pregunta cuál era? La primera pregunta es si la idea suya del New World que usted quiere es esa la de cinco o seis hombres en el área como aquel remate de Pablo Pérez que la terminó San Pedro Lucchetti. Esa es la idea y después nosotros hablamos con todos los jugadores tanto grupal o individualmente justamente nosotros esta semana por la tarde estamos haciendo reuniones individuales o sea que hablamos permanentemente con los jugadores o sea entrenamos ahora y después a la tarde vienen para para refuerzos para que ellos se vean como como actúan en cada jugada jugadas buenas y cosas a mejorar entonces creemos que con eso ganamos tiempo también para plasmar la idea en todos los sentidos en ataque defensa en sentido que sale de contragolpe utilizamos mucho el hablar el hablar y estar cerca de los jugadores hermano está claro de que hay una defensa que ya prácticamente va saliendo de memoria que la fuiste acomodando a tu gusto más allá del corto trabajo que estás en New West y en la delantera encontraste en Cristaldo un jugador con mucho sacrificio en el último partido que te ha dado imagino lo que vos pretendías fue uno de los puntos altos frente a Atlético Tucumán quizás le falta esa compañía Mirá ayer estuvimos haciendo los cortes de esta de jugadas de de Jonathan porque estos estos videos de esas cosas que le pasamos individualmente y nos costó encontrar jugadas mal entonces imaginate el nivel que está teniendo Jonathan desde que obtuvo la titularidad que nos costó en dos partidos encontrar jugadas mal entonces vemos que que está donde está lo está haciendo muy bien y está llegando adentro de la área que es lo que le pedimos Germán reciente te consultó mi compañero por Nacho Escoco ¿cómo tomaste vos el hecho de que por ahí bueno no le tocó ser titular el otro día era un referente de New West pero cuando entró se lo notó muy activo pateó al córner que terminó en el empate ese es el compromiso que querés de todos los jugadores claro el compromiso es es total necesitamos la ayuda de todos la verdad que lo están haciendo muy bien por eso hay que recalcar el sacrificio que están haciendo están entendiendo que son final están entendiendo nosotros hemos hablado de desde los entrenamientos empezar a sacar esta situación y por ahora lo estamos consiguiendo estamos consiguiendo hace poco que llegamos son situaciones nuevas por ejemplo el hecho de estar cerca del jugador de armarle videos para que ellos se vean porque ante una imagen no hay refutación posible y no es por el hecho de marcar lo malo porque se le marca lo bueno las otras cosas son a mejorar ¿entendés? ¿para qué? para que el jugador juegue el equipo que es lo que nos va a sacar de la situación Germán ¿qué informe tenés por parte de los médicos de los jugadores que todavía no han podido o no han podido tener por un tema físico como Gentiletti Vítolo Franco Escobar Brian Rivero bueno no sabemos si ha podido recuperarse de sus 15 de Tobillo ¿tenés un panorama? me imagino que sí ¿para cuándo los vas a poder ya contar el plantel? sí como hablamos con los jugadores hablamos con toda la gente los miembros integrantes del club o sea que nosotros tenemos día a día cuánto le falta cuánto necesita algunos que están volviendo y lo que hacemos es cuando esté el 100% ya se van a integrar Germán buen mediodía te consulto por un nombre te consulto por Matías Orihuela en particular bueno porque es una duda la presencia de Franco Negri el próximo domingo más allá que pensás que puede llegar bien no lo confirmás y pensando en el puesto natural bueno el reemplazante natural uno rápidamente se ve a la cabeza el nombre de Matías Orihuela ¿cómo está físicamente? ¿si está en consideración? ¿o preferís tal vez a Freites y la segunda pregunta tiene que ver en caso que no llegue Franco Negri ¿pensás en un cambio de esquema? lo de Orihuela no está no está al 100% todavía no está entrenando con nosotros y lo que sé es que van a llegar bien Germán buen día ¿cómo te va? Santiago Machado Sangre Roginegra te quería consultar desde tu punto de vista ¿cuánto le falta al plantel para que se ponga a punto físicamente? después te quería consultar si el partido contra Huracán se prepara de manera distinta teniendo cuenta que el técnico es Kudelka que estuvo tanto tiempo con estos jugadores mirá nosotros preparamos finales como dije antes no creo que haya ninguna situación de los jugadores de Darío para que para el club porque están acostumbrados nosotros la concentración es jugar finales y no te entendí la primera pregunta la primera pregunta no te la entendí bien ¿Hola? te quería ahí está sí, sí ahí estoy te quería consultar desde tu punto de vista ¿cuánto tiempo crees que le falta al plantel para estar a punto físicamente? no, yo creo que están bien yo creo que también le hemos hemos cambiado nosotros la forma de entrenar los entrenamientos son cortos pero muy intensivos cortos significan 50, 55 una hora no va más no va más de eso generalmente hacemos bastantes dos retornos por eso corto e intenso corto e intenso es lo que buscamos por eso los jugadores se están adaptando a todo es un cambio no radical pero sí lo que van a hacer es aumentar las expectativas en poco tiempo que van a hacer un cambio que van a hacer lo que van a hacer